Hola aficionado culé, hoy os vamos a pasar información relativa a un jugador de un club brasileño que el Barcelona está siguiendo desde hace unos días. El delantero Mateus Martins, es una de las joyas brasileñas vigiladas por el gigante Barcelona, según informa el diario Sport. Además del atleta tricolor, hay otros nombres en la lista, entre ellos otro jugador del Fluminense. Se trata de Caique, que también es otro nombre bien valorado por los españoles. También se mencionan, del fútbol brasileño, Hendrik del Palmeiras, Mateus Franza del Flamengo, Mateus Nascimento, del Botafogo, Ngelo del Santos y Vitor Roque del Atlético Paranaense. Aficionados blaugranas, ¿cuál de estos jóvenes jugadores os gustaría que fichara el Barça? Muchas gracias, y hasta luego.